Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk Continúo con las listas de barajas orientadas a ese evento de las 12 victorias que tantos buenos premios nos trae Y que me estáis pidiendo mazos, que juguemos mazos buenos, que puedan ganar esas 12 victorias, que puedan conseguir esos grandes premios Y hoy nos toca el mazo Esper Stacks La verdad es que este mazo ha recibido diferentes nombres Esper Artifacts, bueno, Artefactos de Encantamientos Es una Esper de control pero con toques de combo, es una Esper totalmente distinta a la que conocemos hasta ahora Es cierto que lleva algunos elementos repetidos, pero que le da una vuelta de tuerca El Trono del Drain ha sido una gran colección, lo he dicho muchas veces Baja un poquito el nivel medio de la calidad de las cartas, pero a cambio ha traído una enorme variedad y versatilidad en los mazos Y este es uno de los más grandes ejemplos Para mi gusto, la mejor baraja del actual estándar es esta La Esper Stacks Stacks quizás sea el nombre más guay, porque hace referencia a un mazo histórico de Magi de toda la vida De artefactos y encantamientos que va, digamos, limitando las capacidades del rival Y bueno, vamos a hacer un pequeño deck tech como hacemos siempre Os dejaré en la descripción del vídeo el listado de la baraja completo para que lo podáis exportar a Magi Arena Y jugarlo en el evento de 12 victorias Y es posible que juegue esta baraja Yo en el evento de 12 victorias es posible que juegue esta baraja A ver si tengo suerte, a ver qué tal se nos da hoy Haremos un par de partillas o tres, a ver qué tal Y bueno, lo veremos Pequeño deck tech Comentar las cartas, es un mazo que tiene muchísimo removal contra criaturas También lleva quitacartas contra mazos de control O sea, va muy bien defendido Por ejemplo, de anticriaturas llevamos Fin de la legión Ira de calla Juramento de calla Y también Jinete homicida Eso es un poco el pack de elementos anticriaturas Básicamente del mazo Pero ese pack de elementos de anticriaturas Tenemos que sumarle también una copia de purificación planar Para cualquier tipo de permanente, plins walkers, artefactos, encantamientos, lo que sea Y también deberíamos contar la destrucción presagiada Como un buen elemento de control De destruir criaturas O cualquier otro tipo de permanente del rival Y dirás, bueno sí, pero la destrucción presagiada es una carta complicada También te afecta a ti Es cierto, pero este mazo Y aquí es donde viene la parte de stacks Es decir, la parte de artefactos y de encantamientos Que hace que el mazo sea jugable Entonces llevamos dos encantamientos Si no se han dado cuenta La destrucción presagiada Y el juramento de calla Que se quedan en mesa Es decir, el propio juramento de calla Puede ser alimento para la destrucción presagiada Y que no tengas que sacrificarla Cuando llega tu turno ¿Vale? No se han habido cuenta de ese pequeño detalle Pero es un pequeño detalle Vale, además El mazo también lleva cuatro copias Bueno, cuatro copias del Tresferi Porque es que es En esta combinación de colores Es una carta muy buena Ventaja de cartas Tempo Digamos que lo tiene todo Y además Llevamos también de quita cartas Como decía también un poquito De disrupción para la mano del rival En forma de borrar los pensamientos ¿Vale? Borrar los pensamientos Ese quita cartas Que todos los mazos que llevan azul y negro Deberían llevarlo No todas las versiones llevan borrar los pensamientos A mí me gusta Yo he hecho un poquito de hueco Y he metido las cuatro copias Porque creo que son necesarios Contra los emparejamientos de control ¿Vale? Hasta ahora Todo lo que os he comentado Son elementos típicos Más o menos De una baraja expert de control Salvo, bueno La destrucción presagiada Pero al fin y al cabo Es un anticriaturas Podríamos llamarlo así ¿No? Vale Y aquí viene la parte La parte de artefactos y encantamientos Llevamos cuatro copias De bola de cristal gremial Y cuatro huevos dorados Que son permanentes Que cuando los juegas No hacen nada Es cierto Pero se reemplazan a sí mismos Los juegas Robas carta O sea no pierdes carta en el proceso Y además Pueden ayudarte un poquito Con el tema del maná Por si te ha ofrecido un color Y el huevo dorado además También lo puedes sacrificar Para ganar vidas Tengamos en cuenta Esas habilidades que tienen Cada uno de ellos De dar maná Bueno Más que dar maná Lo que hacen es filtrarlo ¿No? Cambia un color por otro ¿Vale? Por ejemplo Y donde viene El combo Es con esto Con mansión En movimiento Que te permite Recuperar artefactos Y encantamientos Pagando X del cementerio Recuperas X artefactos Y encantamientos Del cementerio De coste X o menos Y además Si X vale 6 o más Se convierten en 4-4 Con los cuales La idea es ganar la partida ¿No? Vale Entonces Llevamos un último artefacto Que no he comentado Que es el talismán Garra de los deseos Que es cierto Que es una carta simétrica En el sentido Que también ayuda al rival Pero al rival Le ayuda una vez Y a ti dos ¿Vale? O sea Siempre vas a poder Usarlo dos veces Mientras que el rival una Pero es que además La idea generalmente De esto es Que sea sacrificado O destruido Con destrucción presagiada O subírtelo a la mano Con el Teferi ¿Vale? Se lo pasas al rival Después de su habilidad Va al rival Y con el Teferi Lo subes a la mano Y el rival no lo usa ¿No? Ese tipo de cosas Pero fundamentalmente Quieres que todos Tus artefactos Y encantamientos Vayan al cementerio Para luego recuperarlos Como 4-4 Y ganar la partida De esa manera La base de mana Poco que comentar La base de mana De una Esper ¿No? O sea Todas las tierras Esper Azul, blancas, negras Que tenemos a nuestra disposición Incluso 4 templos del silencio Que aunque entran girados Este mazo Se lo puede permitir El primer turno Nunca vas a jugar nada Y 4 pasajes de leyenda Que ayuda mucho Con el tema De la base de mana Mucho más de lo que yo pensaba Una carta que me está gustando Bastante Como ya comenté el otro día En el análisis De las tierras De el trono del drain Bueno pues este es el mazo El mazo es complicado De jugar O sea No penséis que es un mazo fácil Vamos a jugarlo en ranked En cualquier caso Total En ranked Como Llevo un tiempo sin rankear No estoy a un nivel alto No sé Yo creo que ni siquiera estoy en oro Me parece a mí O sea que va a ser fácil rankear ahí A ese nivel Y vamos a jugar la Esper Stacks Que era la primera Y vamos a por ello No sé si les ha ocurrido Si les ha ocurrido a Wizards El tema de los mazos Del Magic Arena Y si los ordenan Por orden alfabético O con algún tipo de criterio Me valdría cualquier criterio Pero algún criterio Es que se ordenan de forma Totalmente aleatoria No le veo ningún sentido A la ordenación Ni por colores Ni por orden alfabético No sé Así estamos en plata O sea que El nivel de ranked es un poco bajo Pero bueno Al menos Al menos nos sirve para hacernos Una idea De cómo va esto Fijaos que mano Una mano de dos tierras Y ni siquiera tenemos Los tres colores que necesitamos Si hubiese que elegir Elegiría Blanco-negro Para poder jugar Fin de la Legión E ir a Decaya Y el azul Nos quedaríamos tres cartas en mano Que no podemos jugar Es que esta mano Va a ser un mulligan Tenemos que hacer mulligan Porque no podríamos jugar Ni la mitad de las cartas de la mano El oponente también ha hecho mulligan Vale Esta sí que nos la podemos quedar Tenemos mana de todos los colores Que necesitamos Blanco-negro Y aquí buscamos azul Y los huevos Con los cuales Profundizaremos un poquito En la biblioteca Vamos a quedárnosla Y la duda es ¿Me quito el removal barato? Que solamente mata criaturas pequeñas ¿O me quito el removal caro? Que mata todas las criaturas ¿Me voy a quitar el removal barato? Dado que salimos nosotros Vamos a tener un poquito de ventaja En ese sentido Así que la tiramos para abajo Y nos quedamos con estas seis cartas Yo creo que es una buena salida Es cierto que esta va a entrar girada ¿Vale? O sea, las dos entran giradas Salimos lento Y nuestro primer hechizo Es coste cuatro Ya veis como los huevos Nos van a ayudar Más huevos Prefiero una tierra Prefiero una tierra que Preferiblemente entre enderezada Para el siguiente turno Ya tenemos dos en juego O sea, ya vamos a tener dos en juego Es un mazo de dequeo Pues nos viene bien por la mansión Esta mansión va a empezar a ser jugada pronto Bueno, él ya sabe Si está un poquito puesto en el metajuego Mira, nos ha quitado tres tierras Que bien nos habrían venido Vale, empezamos Vamos a jugar mana azul Supongo que nos va a quitar uno de los dos huevos ¿Vale? Siempre, históricamente en Magic Estas cartas han existido Artefactos que entran en juego Robas carta O que filtran mana Y siempre se han llamado huevos ¿Vale? En general Porque muchas veces han sido huevos Precisamente por eso Él ha tirado una tierra para abajo O sea, bueno, al cementerio mejor dicho No tenemos tierra Estamos jugando contra un mazo de dequeo Creo que no es un buen pairing para nosotros No es un buen pairing porque Matamos muy lento Esto es coste, ¿verdad? Sí, se la podemos matar Vamos a robar Lo más importante es robar Tenemos seis cartas en el cementerio A ver si viene tierra Pues no es tierra Esto de momento no puede atacar este turno Bueno, salvo que nos tire algo al cementerio Entonces sí podría empezar a atacar Pero muere con fin de la legión Vale, perfecto Y tenemos otro fin de la legión Voy a seguir robando Él ha empezado dequeando muy fuerte Por cierto, se queda con tres tierras enderezadas Cuando podría haber jugado Seguimos sin robar tierra O sea, cuando nos ha dequeado cuatro Nos ha dequeado tres tierras Y ahora nos viene la cuarta tierra Ojo Que con una destrucción presagiada También También le salariamos Espero que no tenga anticriaturas O sea, que no tenga un counter Por temor a que tenga un counter Voy a jugar ahora el fin de la legión Vale, ¿veis? Tiene un counter Me lo estaba oliendo Esperemos que no tenga un segundo counter No quiero que me mate con ese bicho tan malo Vale, buenas noticias Ahora vemos su mano Vale, serpiente de Logmer Que puedo jugar recién instantáneo Esto contra criaturas Y esto contra planeswalkers Y criaturas Vale, entonces la cosa está un poquito más Más tranquila Vale, no tenemos ni un solo artefacto Ni encantamiento En el cementerio Me da un pollo de miedo este bicho Porque nos va a pegar de siete Y nos quedan quince vidas Nada más Vale, perfecto Aquí podríamos ya empezar a liársela con esto Quizás sea un buen momento Para un borrón de los pensamientos Y quitarle de monstruo este Sé que no es muy eficiente En cuanto al uso de mana Uff Kefnet es más problema incluso Porque luego vuelve todo el rato Le puede dar ventaja de cartas Etcétera, etcétera Le voy a quitar el El ese Y... Uff Es que cualquier cosa que le demos Es muy peligrosa Nos hemos quedado muy atascados de tierras Si no la partida Habría sido mucho más Fácil para nosotros Ya tiene seis de mana Ya puede jugar el bicho ese Pero tenemos anticriaturas Le puede dar Inbloqueable Ganar vida y grabar carta Y luego vuelve al cementerio Exilando cinco cartas del cementerio A la mana Vale Bien Ya digo Estoy más o menos tranquilo Porque sé que lo podemos Lo podemos matar fácilmente Quizás hasta nos merecería la pena Que nos comiésemos un ataque De este bicho Nada, vamos a jugar esto ya Vamos a jugar esto ya este turno Nos comeremos un ataque Pero va a ser solamente uno Sí, sé que lo podríamos matar Con el gine de homicida Pero bueno Tampoco me corre tanta prisa Ahora la va a sacrificar el 0-4 Nosotros tenemos muchas cosas que sacrificar Y estamos cubiertos O sea, es cierto Nos va a bajar a ocho de vida Pero la ira de Calla Podemos matar dos de sus criaturas Juramento de Calla más Encima ganamos vidas El gine de homicida también Vale, ha jugado esta tierra Con la cual ha recuperado A la parte de arriba de la biblioteca El extraer los sueños Vale, decide jugar su gine de homicida Que yo creo que vamos a matar Con el juramento de Calla Podemos sacrificar ad infinitum Con la destrucción presagiada Vale, yo creo que el juramento de Calla Ojo que al final Con los juramentos de Calla También le matas a él, eh Parece una tontería Pero es algo que acaba ocurriendo También me preocupa La cantidad de cartas Que puedo robar con el castillo este Vale, ahora tiene mucha ventaja de cartas Eso es totalmente cierto Es increíble que sigamos atascados de tierras, eh No sé en qué turno estamos Llevamos muchos turnos Y nos hemos quedado atascados de tierras Él en el cementerio va a tener Nueve cartas Así que va a poder recuperar muchas veces La serpiente de Logmer Y su mazo no es de dequeo Lleva esta carta que es un poco mala Yo creo que para auto-dequearse A sí mismo normalmente Bueno, para que las gárgolas La que le matamos antes hace un rato Puede atacar, vale Nos dequea a nosotros Pero también se dequea a sí mismo Para la serpiente de Logmer Con esto voy a sacrificar el juramento de Kaya Me gusta recuperarlos O sea Está guay recuperar los juramentos de Kaya Y volver a jugarlos después más adelante Ah, es del oponente No sé por qué había leído que era de su propio cementerio Vale, entonces siempre nos va a querer dequear a nosotros Voy a sacrificar esto La verdad es que no se puede decir que estemos robando muy bien Voy a hacerle tres daños Vamos a empezar ya a hacer daño directamente a su cabeza Y no, vamos a jugar el gine de Tomicida Porque sabemos que tiene la llegada de los dioses eternos Y nos lo mata fácilmente Vale Esto ya es una buena noticia Lo que pasa es que necesitamos más tierras Para que esto sea bueno Qué cartas más malas juega su mazo Uf, se nos ha ido una mansión aquí al cementerio Solo lleva tres el mazo Así que nos queda una en la mano Y otra en la biblioteca Es que me estaba pensando hacer esta mansión De menos de seis Aunque solo sea para la ventaja de cartas Pero visto lo visto A lo mejor hasta me espero a robar tierras algún día Ahí está otro juramento de calla Voy a atacar primero A ver qué hace él Supongo que hará un chumblo No, ni siquiera bloquea Vale, bien Pues voy a jugar otro juramento de calla Sí Se lo vamos a hacer a él Si recuperamos los juramentos de calla del cementerio Le vamos a matar Solo con los juramentos Haciéndole el daño directo al Pasamos turno Nos faltan tres tierras Tres tierras más Mira que llevamos un millón de tierras en este mazo Pero no estamos teniendo suerte con eso Vale, aquí La verdad es que estamos ya un poco contra las cuerdas En el sentido de que en dos ataques nos gana Tenemos que tirar la ira de calla Lo malo es que nos va a exiliar los juramentos de calla Que están en el cementerio Para recuperarse la serpiente de Logmer La verdad es que nos ha tocado un mazo Que es malísimo Pero lleva justo exactamente las cartas que nos hacen daño Quiero tierras, quiero tierras Vale, voy a hacer una cosa un poco loca Lo voy a hacer de tres Espérate, tenemos tres Tenemos uno Dos Tres Ah, y no nos llega para la destrucción presagiada Porque requeriría tener un mana más enderezado Que no tenemos Pero sí podemos recuperar Uno Dos Tres Vale, venga, sí, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo de tres Super arriesgado, pero bueno Uno Dos Tres Pagar automáticamente Le hacemos seis daños a él Y luego ya tiremos la ira de calla el siguiente turno Vamos a salvar unas poquitas cartas Entre este turno y el siguiente Ganamos seis viditas Tenemos la ira de calla el siguiente turno Tenemos dos iras de calla Por si tiraron quita cartas o algo así La Narset es un problema Le da ventaja de cartas a él Tiene counter Y no tenemos seis tierras Nos contrará esta y nos gana Ay, Dios mío, qué mala suerte Tres y tres, seis y unos siete Esto es igual al número de cartas en cementerio No vuelvo a creer Pero sí Me parece que vamos a perder contra un mazo Tan malo como el del oponente Pero justo Lleva justo Las cartas con las cuales nos gana Justo Exactamente Cartas contra cementerio Cartas que puede jugar a brosia instantáneo Y ventaja de cartas Vale, esto no es lo normal, vale O sea Si jugásemos contra un mazo normal del metajuego Veríamos más la calidad de este mazo Así que no lo toméis como una referencia clara He dicho Para mi gusto La Esper Stacks Es la mejor baraja del formato De hecho es la que se está llevando Los torneos importantes hasta ahora Los está ganando Pero es cierto que mira Nos toca un mazo que lleva un montón de cartas Súper malas Pero ha funcionado Es que las Dimir de control siempre son buenas Vale, tenemos una mano bastante buena A ver Bueno, por cierto La partida anterior Siendo objetivos Nos hemos quedado atascados de tierras Toda la partida Todo el rato hemos ido siempre a contracorriente Y eso ha complicado mucho todo Tenemos una mano lenta Y jugamos contra un mazo rápido Pero tenemos iras de calla Esa es nuestra baza Con cuatro tierras Voy a tirar la tierra para abajo Tenemos ya cuatro tierras Prefiero robar ahora huevos O juramentos de calla O alguna anticriaturas Uf, no ha jugado criatura de segundo turno ¿En serio? Vale, entonces ya estamos Podemos estar tranquilos entonces Juego tierra para no pagar vidas Innecesariamente Si puedo evitarme pagar dos vidas Lo evito Ya las pagaremos más adelante Si hace falta Vale, veis Ya tenemos más que sobra de tierras Aunque la mansión de movimiento es buena Cuando llegas a ocho Vale, sí que tenía carta Sí que tenía criatura de segundo turno Sí Vale, esta ira de calla es muy importante Espero que no lleve counters Me la juego un poquitito, ¿vale? ¿Eh? El juego me ha cambiado la tierra He ido a jugar esta Se ha movido y me ha puesto la blanca negra Y encima he pagado dos vidas Porque no me he fijado Ay, Dios Pues nada Esperemos que no tenga counter Bueno, ya ha girado el mana azul Así que counter no creo que eche Salvo que ahora haga isla Si hace isla me preocupo Ah, lo que me hace a lo mejor es Sephara Le llegaba para una Sephara También nos ganaba con la Sephara Pues nada Como nos gusta aquí pagar vidas a lo tonto Voy a jugar esta llanura ahora Tiramos la ira de calla Y yo creo Sinceramente A pesar del misclick del turno anterior Que a partir de aquí Creo que es imposible que nos remonte Porque todo lo que tenemos ya son Anticriaturas Ventaja de cartas La mansión de movimiento es ventaja también Ahora cuando lo jueguemos lo veréis Juega dos criaturas Pero no van a poder atacar Porque una de las dos va a morir La destrucción presagiada es muy buena Contra mazos de criaturas de este estilo Sobre todo cuando le pillas con dos criaturas en mesa Porque se queda como diciendo ¿Pero qué hago? ¿Van a ir muriendo mis criaturas? Y si juego más también van a ir muriendo ¿Las juego o no las juego? Y estar siempre en ese dilema De jugar o no jugar criaturas Me tira para abajo la tierra Que tenemos otras dos más en mano Y queremos otras cosas Vale, pues Bien, bien O sea, poco más que decir Ya he visto un poco la mecánica del mazo Una ira de calla Destrucción presagiada Y para ganar la partida Y para ganar la partida jugaremos La mansión en movimiento Y ganaremos Mansión en movimiento Que es que en inglés Es dancing mansion Creo o algo así O sea, como baila Bailarina Mansión bailarina Nada, es que la destrucción presagiada De cruje Si hubiese tenido la Sephara En ese turno clave Que tenía cuatro voladoras Nos habría ganado probablemente Pero al no haberla tenido Vale, nosotros sacrificamos huevos No hay mucho problema con eso Siempre vamos a tener Permanentes de sobra Vale, yo aquí lo que voy a hacer es No he jugado todavía Mana azul a estas alturas de la vida Pues voy a pagar Mana azul Sí, sé que no hace falta Pero lo hago igualmente Voy a pagar dos vidas Por tener mana azul Por no sacrificar el huevo Fue por el misclick De aquel turno Que quería ver jugar La tierra esta Debe ser la mano esa Y que sacrifique El marinero espectral Que es mejor Y creo que voy a jugar Otro huevo Simplemente para tener Más carnaza Para la destrucción Persagiada Vale, pues ya de aquí No creo que vayamos a bajar De siete vidas La verdad A ver si roba otra vez No, esta vez no roba Pues no habría esa tontería Robar, no jugar ningún permanente Y así la destrucción Persagiada se moría Porque así van a morir Sus bichos Yo huevos Voy a tener siempre Para sacrificar Subimos el teferi Voy a jugar esta cosa Otro tres feri Vamos a jugar tierra girada Y en su mantenimiento En su paso de robar Tiramos el bar a los pensamientos Dejaremos un pollo vivo Un turno y ya está Podría jugar la segunda destrucción Presagiada Pero bueno Tampoco hace falta A ver que sacrifica Bueno A ver que sacrifica Seguro que sacrifica Un pollo de estos Un halcón de sanador Y ahora En su paso de robar Antes de su fase principal Esto se puede hacer, ¿vale? Él no puede jugar tierras O hechizos todavía Estamos en su paso de robar A velocidad instantánea Nada más se puede jugar Durante el paso de robar Ahí está la sefara Voy a quitarle esto Que nos puede pillar Un poquito por sorpresa Puedo jugar dos criaturas Al final del turno Y nos quedan solamente Siete vidas Y luego las dopa O vete a saber qué Así que bueno Se lo quitamos Para evitar esos riesgos Y ahora que ya tenemos Ocho de mana Tres y cuatro Siete y uno ocho Ya hacemos una mansión En movimiento grande Y ganamos la partida Subimos eso Juego tierra enderezada Bajamos a cuatro de vida No pasa nada Está todo controlado Y paso el turno Y cuando ataque Bueno, en su turno Cuando yo quiera Como tengo el teferi Puedo jugar con juros instantáneos A velocidad instantánea La mansión y movimiento La puedo jugar a velocidad instantáneo Y le pillo por sorpresa Sabemos que no tiene ningún counter Porque solo tiene estas dos cosas Vale, entonces Sacrifico el huevo Para que me dé Mana Un mana azul, por ejemplo Que solo tenemos Un mana azul en total Y juego esto de seis Recuperamos Todos los artefactos Que vuelven como cuatro Y como al entrar en juego Robo carta O sea, sigue siendo el mismo artefacto Antes sus habilidades son las mismas Pero además también es un cuatro cuatro Robo cuatro cartas Y pongo cuatro cuatro Y como tenemos dos juramentos de calla Ahora en nuestro ataque Ganamos la partida Sacrificar, sacrificar Puedo sacrificarlo a sí mismo Da igual Por tanto no se hace su habilidad Atacamos Juramento de calla Juramento de calla Victoria Este mazo también gana Con los juramentos de calla Casi muchas veces En lugar de atacando Vale, ahora sí hemos visto Un poco el funcionamiento Del mazo de verdad Porque la primera partida Nos tocó un mazo súper raro Y la verdad es que Nos pilló por sorpresa El mazo es azul negro Contra el que hemos jugado No era bueno No era bueno O sea, lo que pasa es que Nos ha ganado porque justo Llevaba específicamente Las cartas con las cuales Nos hacía counter A nuestra estrategia Pero no era bueno No penséis que esa versión Dimir Hay versiones Dimir Que sí que estaban bien Pero en particular Contra la que hemos jugado Demasiado rebuscadas Llevaba cartas buenas Y nos ha ganado Porque llevaba cartas buenas Y justo esas cartas buenas Nos fastidiaban Toda nuestra estrategia Pero en general Un mazo que dejaba Dejaba un poquillo que desear Vale, tenemos una mano Muy buena Y encima salimos nosotros Así que, perfecto Quiero la cuarta tierra Antes que eso Así que vamos a echarla Para abajo En busca de la cuarta tierra Quiero llegar a esto Verde blanco Prefiero robar ahora Y ya veremos Si jugamos el Teferi o no El Teferi combina muy bien Con las bolas de cristal Juegas Teferi Te sube la bola a la mano La volves a jugar Mucha ventaja, ¿no? Naya Oh, interesante Pues es posible Que en este momento Me interese más ver Que tiene en mano Nos... Ah, Iba Espérate Que no tenemos mano azul No tenemos mano azul Voy a jugar en la segunda bola De estas Aquí tenemos Anticreaturas de sobra Juegue lo que juegue Lo podemos matar A ver si robamos La cuarta tierra Es lo que os decía Busquemos la cuarta tierra Y no nos ha salido, ¿eh? Y hemos robado Dos cartas extras Y hemos mirado otra Que hemos hecho adivinar Con el Templo de Silencio Y no hemos llegado A la cuarta tierra En cualquier caso Vale, vale, vale Es una baraja de pluma Están muy desaparecidas Del formato Vamos a poder matar Uno de estos bichos Como mínimo Con el juramento de Kaya Es más No sé si es mejor Guardarme la La ira de Kaya Para la pluma Que no la podemos matar Con juramentos Creo que vamos a hacer eso Ojo Que la destrucción presagiar También está muy bien En este momento de la partida Vamos a meter La destrucción presagiada Es que te da tantísima ventaja Durante tantos turnos Vais a ver ahora Qué pasada A ver qué sacrifica primero Y luego Sacrifique lo que sacrifique Nosotros vamos a seguir Metiendo permanentes en mesa Como juramentos de Kaya Que podremos sacrificar Con la destrucción presagiada Y seguir matando Sus bichos Ha decidido sacrificar La legionaria El 7 décimo O sea Ha elegido tener maná Porque se ha quedado Atascado dos tierras También es cierto Vuelve a meternos de cuatro No está mal Nosotros podemos sacrificar Huevos hasta el infinito Como os llevo diciendo Ya un rato Vamos a hacer un juramento De Kaya Sobre el bicho Que da maná Aprovechando que se ha quedatascado Y a lo mejor concede Llegados a este punto La ventaja que hemos obtenido Él ahora Aunque tenga criatura No la va a querer jugar Porque morirá contra esto Así que nos da otro turno Gratis Digamos Y efectivamente concede Porque se ha quedado atascado Aunque no se hubiese quedado atascado Hubiese seguido jugando Tierras y criaturas Veis que tenemos Un surtido de anticriaturas Hemos hecho una partida más Venga Que han salido todas un poco raras No ha habido ninguna partida así Muy normal De las tres que hemos visto La primera por perderla Contra un mazo raro La segunda por ganarla Contra un mazo de voladoras Que se está viendo poco Pero que no ha hecho mucho Y esta tercera partida Que se ha quedado atascado Dos tierras Aunque bueno Ya veis que la mano Que teníamos Contra una Baraja de pluma Baraja de pluma Es uno de tus penins más fáciles Te juega a criatura La matas Criatura la matas Y así Hasta que Ganas fácil ¿No? Vale Esta mano está bastante bien Me la tengo que quedar Tranquilamente Verde azul A ver que tipo de simic es Hay muchas ¡Uh! Cuidado Jugamos esta primero Me la voy a quedar Vamos a mirar Su mano A ver que narices tiene Porque puede ser Una de estas De simic flash No lo creo Porque no ha jugado Ningún hechizo El segundo turno Y el primero tampoco Vamos a pagar dos vidas Venga Vamos a ver que tiene Es que antes de empezar A jugar bolas de cristal O teferis O destrucción Tal Pues si Era una simic flash Y tiene dos logos Uno optar Dos lobos Lo que no tiene es La cuarta tierra Pues dado que nos ha dado La posibilidad de quitarle El marinero Lo que pasa es que con el optar Va a tener facilidad Para buscarse la tierra Que necesita Y con esto puede recuperarse La tierra que sacrifica Ahora está muy bien Para ese mazo Le voy a quitarle el marinero Bolas de cristal ¿Queremos más bolas de cristal O queremos teferis? ¿Cómo es escrutar Y va al cementerio O la tiro al cementerio? Si fuese a adivinar A lo mejor la dejaba arriba Pero al ser escrutar Va al cementerio Como luego la podré recuperar Me viene bien que esté ahí Así que vamos a hacerlo De esa manera El teferi le cruje Vale a la simic flash O sea si conseguimos Que el teferi entre Si no ha pillado Ahora un counter Yo creo que ahora mismo Él no priorizaría Counters Priorizaría tierras Supongo Así que le voy a meter Ya el teferi Y visto lo visto Lo vamos a tener que subir Bueno se lo podemos subir A la mano el bicho También a lo que pienso Se lo subimos a la mano No lo puedo jugar tampoco O sea no puede matarnos El teferi atacando Con el bicho Vale problema Ya ha llegado Al lobo Uh dos de esos Vale pero se ha girado entero Vamos a aprovecharlo Sé que no es la mejor jugada Del mundo Él sacrifica uno Yo voy a tener que sacrificar El otro Porque me va a matar El teferi atacando Pero la buena noticia Es que sabemos exactamente Todo lo que tiene en mano Vamos a meter huevos en mesa Vamos a intentar Recuperarnos un poco La buena noticia Es que no tiene counters Vamos en busca De la ira de Kaya Solo queremos iras de Kaya Gracias 4 y 3 7 y 3 10 Juega otro lobo Hemos perdido otra vez No me lo puedo creer Pero sí Hemos perdido No nos da para Le podemos ir un lobo Nos juega al otro Y ya está Game over 3, 3, 6 y 4 10 Esto no es suficiente Nada, no hay manera Nos ha pillado Nos ha ganado Pues nada Vamos a hacer una partida más Que he dicho El mejor mazo del formato Y no consigo ganar Nítidamente ninguna partida La verdad Ninguna que digas Has ganado bien Has demostrado que el mazo Es el mejor No Y como no me está dando Esa sensación Vamos a jugar una partida más Ahora mismo vamos 2-2 Y nos ha ganado esta Simic Flash Que claro Este emparajamiento Ya no es tan bueno Vale O sea El de la pluma Sí Pluma es un emparajamiento Fácil Las brajas de criaturas De jugar bicho por turno O incluso 2 bichos por turno Son irrelevantes para ti Llevas 4 iras de calla 4 juramentos de calla Te vas a poder defender De ellas el problema Simic Flash sí que es buena Y eso que no he jugado Ni un solo counter Lo único que ha hecho Es jugar las criaturas Al final del turno Eso también es cierto ¿No? Vamos a echar una última partida Esta sí que va a ser La última 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 En este caso salimos nosotros Lo cual obviamente Siempre es una gran ventaja Y vamos a intentarlo De momento prefiero Desarrollar la partida O sea ir robando y eso Y el borrar los pensamientos Lo podemos guardar Para un momento más puntual ¿No? Un momento en el que sea Más relevante Pues es una azul roja Es posible que lleve choques Es posible que lleve choques Pero aún así Me la voy a jugar A que me mate El Teferi Porque sacamos mucha ventaja De cartas Esta jugada es Es robar Dos cartas extra Y merece la pena Y él no ha hecho nada Una Iced de control O Iced Fenix Seguramente ¿Vale? No nos ha matado el Teferi Hemos tenido suerte Que no tuviese choques Porque olía mucho a choque Vamos a hacer esto No ¿Puedo cancelar? No, no puedo cancelar Vale, ¿veis? Uf, uf Es una baraja de fuegos De la invención Obviamente Bramidio de Carnarium Nos da absolutamente igual Atormentar No nos importa demasiado Porque el Teferi Es poco importante Ritual de Login Si nos afecta un poquito La verdad El Nicol Bolas Lo podemos matar Pero es mucha ventaja De cartas Pero es que el peligro aquí Es fuegos de la invención Seguramente Que además Los puede jugar El siguiente turno Se lo quitamos Y fuera Mira Criaturas no lleva No nos importa Que juegue El Nicol Bolas Porque lo podemos matar Fácilmente con esto O con esto Y de hecho Requiere tres Triple negro El Nicol Bolas Triple negro Y solo tiene un pantano Así que lo mismo Esta partida Se acaba ganando Porque sí Le voy a empezar A hacer daños a él No nos puede jugar El Nicol Bolas Este turno Por cierto Destruye criatura O Plainswalker Vale el menos tres Cuidado Estaba mirando Comprobando Si también destruye A Plainswalker Que no estaba seguro No se juega mucho El Nicol Bolas Segundo mana negro Ya gasta la Tormentar Por eso hemos robado Demasiadas iras de Kaya Y movidas de estas Que no nos hacen falta Voy a jugar Otro juramento de Kaya Es que es posible Que esta partida La ganemos solo Con los juramentos de Kaya Haciéndole el daño a él Luego cuando más adelante Los recuperemos Vale aquí Si roba otro pantano Viene el Nicol Bolas Vale No tiene todavía El triple negro Es uno de los problemas De Nicol Bolas Obviamente Tiene un coste complicado Vale Robamos otra tierra Que nos viene bastante bien Podríamos jugar incluso La destrucción presagiada Al vacío Para robar carta Poner un token Etcétera Etcétera Y si no No le vamos a sacar Mucho partido A esto Y además Esto luego Cuando lo convirtamos En criatura 4-4 No lo mata Con Ritual de Lollín A ver Puedo tirar dos Bramidos del Carnarion También es cierto Uh Tiene dos Bramidos del Carnarion Cierto Nos mata a todas las Si es que vamos a matar Haciendo juramento de Kaya Espero que no lleve Counters Que no estoy del todo Seguro si lleva Counters o no los lleva Vale Es que no lo he dicho Pero también tenemos La purificación Planar Para poder destruir Todos los permanentes Que haya en juego A ver que es lo que nos quita Supongo Bueno es que nos Nos quitará la destrucción Presagiada O el jinete homicida Quizás El jinete homicida Quizás sea la mejor opción No La destrucción planar Yo creo que era la peor De las opciones La purificación planar Bueno Me ayudaba a destruir Mi juramento de Kaya Y luego recuperarlo Cierto Bueno Seguimos pasando turnos Ya llegará un día En el que podamos Ganar esta partida Va a ser el vídeo Más largo de la historia Del canal Pero no importa Porque este mazo Me divierte mucho Y lo estoy jugando mucho Y lo quiero Llevar al máximo Para el día De las 12 victorias Vaya No me esperaba esa Pero básicamente No hace nada Lo vamos a dejar vivir O sea Es decir Me parece bien Y vamos a jugar La destrucción presagiada No creo que tenga respuesta Para la destrucción presagiada No es imposible Porque es roja azul negra Pues jugamos eso Y voy a pasar turnos Yo creo Vale Vale Le quedan 23 turnos Para matarnos Con el daño De Chandra Seguro que la partida Dura menos de 23 turnos Y ahora Si hubiese robado El pantano Que le falta Tampoco podría jugar El Nicol Bolas Porque lo mataríamos Automáticamente Con la destrucción presagiada Esta destrucción presagiada Al morir Da ventajas Él se descarta una carta Y pierde dos vidas Yo robo una carta Gano dos vidas Y pongo un 2-2 Así que siempre sales ganando Sacrificamos el juramento De Calla Para recuperarlo Por cierto Se acaba de descartar Uno de los Bramidos del Carnarion Que tenía Así que cuando pongamos Los 4-4 en mesa Ya sabemos que con eso No los va a poder matar Seguimos robando tierras El bicho este Está mejor en mano Va, ya por fin Se muere la destrucción Presagiada Se descarta otro Bramido del Carnarion Este Teferi Nos viene muy bien Ya lo vais a ver Llegaron los fuegos De la invención Ya puede jugar gratis El Nicol Bolas Es el segundo hechizo Que juega O sea, ya no puedo Jugar más hechizos Lo bueno es que ahora Ya sabemos que solo Puedo jugar en su turno Solo Gana cuatro vidas Eso me fastidia Quizás un poquito más Las cuatro vidas Que ha ganado Porque mi idea Era matarle Esto está guay Esto está genial Contra él De hecho creo que Lo vamos a meter en juego Lo meto en juego Paso turno Y que haga lo que quiera Tenemos respuesta A cualquier cosa que haga Va a molar esta partida No me acordaba de eso De que Si los juegos de invención Son chungos y tal Pero tenemos destrucción Presagiada Y que nos ataque de cuatro No nos importa nada Narset es más feota Porque le da ventaja De cartas Oh, y le ha dado Un quita cartas Además Con el cual nos va a quitar El Teferi ¿Sabéis que voy a matar Esa Narset? Matemos ya Esa Narset No la dejemos más tiempo ahí Nos va a quitar El Teferi Obviamente Tira un ritual de lollín Hacia abajo Bueno, pues jugaremos Al gine de homicida Y seguramente Él gaste su ritual de lollín En matarlo Le sigue faltando El tercer color negro Bueno, sacrificamos El huevo Vale, un buen robo Siempre es un buen robo Un huevo Porque te ayuda a profundizar Y a buscar cosas buenas Vale, otra tierra Y nuestro jinete Perfecto Tenemos otras dos piezas Que podemos sacrificar Con la destrucción presagiada O sea que seguimos Profundizando y buscando Vale Tierra y criatura Ah, decido Ah, es que no es ficha Claro Ojo Me había olvidado de ese detalle La destrucción presagiada Es una Permanente Que no sea tierra Y que no sea ficha Juega otra chandra Ojo a la chandra Hace tres años Otras criaturas Que no sean elemental Vale Bueno, bueno Se nos está complicando Buscamos una tierrecita Y ya está Ya no podemos hacer nada más Este turno A ver Quizás podríamos decir Que hemos robado Que hemos tenido Muy mala suerte ¿Dónde están mis mansiones? Es que no nos ha salido Ni una Vamos a gastar El juramento de Kaya Porque contra su mazo No sirve para nada Así que le matamos El bicho Que nos está poniendo Un poquito Contra las cuerdas Ya nos quedaban Solamente trece vidas Más dos daños Por turno de Chandra Que ya empieza A ser algo Cuando te quedan trece vidas Ya tiene el mana negro Que le falta Para el Pues 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 No nos quedan ya Muchas respuestas Tenemos que robarnos Una mansión ahora Si no robamos La mansión ahora Podríamos llegar A perder la partida Por increíble que parezca Ah Decide hacer Emblema Con el Nicole Bolas Posiblemente sea Un pequeño error Eso Por fin Por fin Ganamos tres vidas Que las necesitamos Y ahora recuperamos Todo Voy a elegir Antes lo que robo El talismán También está Bastante bien Lo vamos a coger Para coger Nuestro juramento De calla Venga Tiramos esto Pues eso De seis Tres y tres Seis Y tres nueve Pues de siete Por si tengo siete Artefactos y encantamientos No quiero ni contarlo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vais a ver Que divertido Que bruto Que partidaza Vale Me tengo que dar Con un solo juramento De calla Que son legendarios Pero saltan todos A la pila Pum Pum Le hago seis daños Gano seis vidas Robo dos cartas Y las dos Destrucciones presagiadas Le van a matar Sus dos planeswalkers Wow Ya era hora Que robásemos La mansión Que nos faltaban Habíamos robado Treinta cartas Y no había salido Todavía ninguna mansión Llevamos tres copias He hecho así Ahora le hará una ira Y nos mata todo Pero aunque nos mate todo Ya me preocupa menos No mata las dos Destrucciones presagiadas Eso sí Creo que se matan a sí mismas Las dos ¿Verdad? ¿Decide conceder? No estoy seguro Yo no sé si se matan a sí mismas Las dos Habría que haber esperado Que se resolviese El tema del turno Y eso Estaba pensando De hecho Usar el jinete Para matarme una de ellas Y que fallase La habilidad Y pudiésemos No sé Bueno no sé Habría que haberlo visto Porque tenía que haber esperado Que saltasen las habilidades a la pila A ver qué me obligaba a hacer Y qué no Porque son interacciones Un poco extrañas Pero en cualquier caso Teníamos el talismán Para buscarnos Otra mansión ¿Vale? Hacíamos otra vez La mansión De todo Y ya le matábamos Definitivamente Qué partidaza más épica Espero que los que hayáis visto Hasta el final del vídeo Hayáis flipado con esta partida Porque realmente ha sido preciosa Una Grixis de control Que os gusta mucho Siempre estáis pidiéndome Que traiga la baraja De Nicole Bolas Así que ya la habéis visto En nuestro oponente Y bueno Hemos conseguido ganarla In extremis Después de un partidón Espero que el vídeo Se haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego